Olvídate de mí También me olvidaré de aquel cariño que fue mío Aunque todo terminó guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás, sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo, aunque tenga que llorar Música Y trata de olvidar que una vez nos conocimos aunque tanto nos quisimos nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás, sin pensar en el recuerdo Yo te juro que no vuelvo, aunque tenga que llorar Olvídame, olvídame, olvídame Y sin mirar atrás, sin pensar en el recuerdo Que es el primer punto de vista Que es el primer punto de vista